La abnegada labor de sus trabajadores durante la etapa de pandemia en cuanto a la rápida distribución de medicamentos y vacunas hacia centros hospitalarios una vez llegadas a la provincia, además de sus aportes económicos y ser ejemplos de disciplina y proeza a laborar para otras delegaciones del país, hacen de esta institución cienfueguera merecedora del reconocimiento de colectivo distinguido nacional. Mérito que fue enaltecido por el director nacional de Encomet y el secretariado del sindicato del sector de la salud. Era increíble como se preparaba un itinerario para que llegara 10, 11 de la noche y no porque queríamos que fuera a esa hora, sino porque a veces nos entregaban la vacuna en tiempo récord y nosotros teníamos el compromiso con salud de llegar en la fecha prevista. Sin embargo, llegaba a cienfuegos y 10 minutos después veíamos ya a los caballitos, como le decimos nosotros, con nuestros carros refrigerados saliendo a distribuir la vacuna. No tuvimos ninguna queja de la provincia en cuanto a la distribución de la vacuna, pero no solamente la distribución de la vacuna, a veces nos concentramos en la distribución de la vacuna. Se distribuye un juicio, interferón, nazarferón. Realmente todos los logros que hemos tenido tienen en esa distribución y en esos transportistas la vitalidad de lo que es el clamor y el amor del pueblo. Y si me permiten, de verdad hacer un abrazo desde aquí, desde el lugar donde estoy, y el reconocimiento que estén los principales cuadros de la provincia acompañando este momento tan bonito. El encuentro propició la entrega de la distinción Juan Tomás Roya a trabajadores comprometidos con la salud del pueblo que han permanecido en el sector por más de 20 años, además de reconocer a quienes se destacaron en sus labores, especialmente en la distribución de medicamentos durante la lucha contra la COVID-19. Marian Cueto Groero, Notisur.